En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Puerta del Cielo, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y es pacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Dígamosle al Señor en este día que sepamos, como el Maestro, entrar al cielo con la puerta estrecha. No hay mayor estrechez que haber decidido dar la vida por los amigos en el altar de la cruz. Eso implica, para quienes somos discípulos de Cristo, la escuela del dolor, del sacrificio, de la renuncia, de creer que ese es un camino de purificación. Lejos de buscar en los primeros lugares lo cómodo, lo fácil, lo que hace la masa, queremos, no por ser masoquistas, seguir los pasos de un Cristo muerto y muerto en cruz. Contraria a la lógica de este mundo, entendamos el sentido salvífico del dolor y pidámosle a Cristo, como el buen ladrón, que en su reino nos deje un lugar disponible para llegar, también nosotros como Él, a la casa del Padre en el cielo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Altísimo, aquel que ha subido al cielo y ha ido para prepararnos un lugar, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias.